Gracias por ver el video. Incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. Estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.